No lloverá excepto que yo lo ordene. El señor les ha entregado la ciudad. ¡Échenlos en el horno! Mi reino no es de este mundo. Tu dios es débil. Bienvenido a ¿Quién dijo eso? Es hora de jugar. Empecemos. Dame tu primogenitura. Véndeme tu derecho de nacimiento por este delicioso guisado. Júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de Canaán una mujer para mi hijo. Soy hija de Betuel, el hijo de Milka y de Nahua. Tenemos suficiente paja y comida para los camellos y lugar para hospedarse. Pues hay cierto pueblo esparcido en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de todas las demás y ellos no obedecen las leyes del rey. Espero que te haya ido muy bien en esta ocasión. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!